El convenio en el cual se compromete la empresa productora a hacer una serie de inversiones en la provincia de Mendoza, que yo te diría las dos más importantes, es la exploración de la Vaca Muerta mendocina, en el sur de Mendoza, con dos pozos que van a comenzar a principios del año que viene, y la explotación terciaria de las zonas convencionales del petróleo mendocino que comienzan ahora este año con una inversión de 71 millones de dólares por arriba de lo que estaba presupuestado por YPF, y que si les va bien, en los próximos años suman otros 400 millones de dólares. Yo te diría que son las dos partes centrales de las inversiones de la compañía petrolera. Después tiene un pedido de prórrogas de unas áreas, de tres áreas. Tiene que, para hacer la inversión de 400 millones de dólares que te contaba recién, nos van a pedir que les bajemos las regalías que la provincia cobra, de acuerdo a lo estipulado por la legislación nacional. Y junto con eso se terminan dos reclamos que tenía Mendoza de discusión con la empresa, uno por un plan gas del 2011-2012 de la Presidenta Cristina Fernández, de un subsidio, y otro de una licitación que Mendoza hizo en el 2007-2008 por un fondo para escuelas, que en el reclamo que teníamos hacia la compañía sumaban entre los dos casi 21 millones de dólares que terminan ahí, digamos, que terminan acá. Eso te diría que es la síntesis del convenio. Nosotros estamos muy contentos, si querés, en lo personal, por un motivo. Nosotros siempre pedimos que se comenzara con la vaca muerta mendocina, que empezara la producción ahí, en todas áreas que pertenecían a YPF, y que YPF desde el 2012, que empezó el proceso este de la extracción de crudo no convencional, nunca se había hecho en la provincia de Mendoza. Y que sea la primera vez que se hace, creo que es muy importante porque nos abre la puerta a algo que hasta ahora estuvo cerrado, digamos, que tengamos vaca muerta acá. ¡Suscríbete al canal!